No mames, no mames, tengo bigote, no mames wey, me vayó vega, tengo bigote wey. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Like riding a bike! ¡Wow! No! What the fuck? Yeah! What the fuck? Mírala, mírala Puerta blanca Lá! Mírala She's ready to go. Bright and early. Ready to go for the day. A lot of energy. A lot of coffees. Bírala Bírala Please Bírala Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.